la singularidad se esparció sobre su mente como una mancha sobrepuesta encima del infierno de las trincheras la veía en las heridas de bala de sus compañeros en los ojos de los caballos muertos en el barro en el reflejo de los cristales de las máscaras de gas su imaginación había quedado atrapada por el tirón de su descubrimiento con espanto se dio cuenta de que si su singularidad llegase a existir duraría hasta el fin del universo sus condiciones ideales la convertían en un objeto eterno que no crecía ni menguaba sino que permanecía siempre igual a sí mismo a diferencia de todas las otras cosas no cambiaba con el devenir y era doblemente inescapable dentro de la extraña geometría espacial que creaba la singularidad se ubicaba en ambos extremos del tiempo uno podía huir de ella hacia el pasado más remoto o viajar hasta el futuro más lejano solo para volver a encontrarla en vez de haberlo secundi audsman que bienvenido. of the our nation had fallen prey to the pull of his discovery With Alarm He realized that if his Singularity were ever to exist, it would endure until the end of the Universe. its ideal conditions made it an eternal object that would neither grow nor diminish, But remain eternally as. Unlike all other things it was immune to becoming and doubly inescapable in the strange en el espacio geométrica genera, la singularidad es localizada en ambos tiempos de tiempo. Uno podría salir de la parte del pasado o escapar a la futura futura, solo encontrarla una vez más. Gracias.